Y esta es, para ti, chiquita, Kárez, música Quiero saber, que es lo que harás, si sufres tu, como mi corazón Quiero saber, si me olvidaste, que me arrancaste, y que no piensas en mi Porque estoy loco por ti, loco por ti, el mundo es un manicomio sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti, la vida no es vida si no estás aquí Siempre he estado loco, por ti, Kárez, música Quiero saber, que es lo que harás, si sufres tu, como mi corazón Quiero saber, si me olvidaste, que me arrancaste, y que no piensas en mi Porque estoy loco por ti, loco por ti, el mundo es un manicomio sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti, la vida no es vida si no estás aquí Porque estoy loco por ti, la vida no es vida si no estás aquí Porque estoy loco por ti, la vida no es vida si no estás aquí Gracias por ver el video.